Hola que tal, los saluda Duxerive y seguimos en Rehacido Nivo, las crónicas de Ana Huevón Aparte no me acuerdo, ya grabamos este dato Y bueno pues tenemos que ir a rescatar a Luis Y a Leonardo A ver, vamos a ver el mapita, como ven tengo más cosas Pero debo mejorar este... El maletín también Así que vamos a seguir con esta putia aventura Y vamos a ver si puedo escapar Oh mira, aquí hay una caja, mira, ahí ni cuenta me había dado Tenemos un spinel Ok, si más lo recuerdo A ver, carajo, es una rama, no puedes esquivar una puta rama Oh mira, aquí hay caja, mira Una araña, mira ¿Recuerdan a las arañas en Rehacido Nivo 2, no? A los que tienen buena memoria Mira, aquí hay otra araña, huevón Me dicen el mata arañas A ver cómo sale Que si la araña está infectada también La araña también está infectada Ok, vamos a salir de acá Ok, tenemos que retroceder A ver, todo esto Aguanta, ya lo voy a Son dos foras negros Calla, imbécil A ver, voy a ver si puedo tumbarlo Carajo ¡Mira! ¡Wow! Pata de bola ahora Yo río que... No Toma Toma Lord Sadler Ay, Lord Sadler Me muero Sálvame, por favor Eres nuestro dios ¡Oh, carajo! ¡Oh! 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 ¿Ustedes qué dijeron, amiguitos? Vamos a rostizarlos Con esta huevada ¡Wow! ¡Tome, puto! ¡Ah! ¡Oh, oh! No dice multi-kill, huevón ¿No hay multi-kill acá? Aguanta Aguanta tu coche ¿No murieron? ¡Me cago! Aguanta 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 Muy bien No murieron O sea, la granada de fuego No es tan fuerte Como pensábamos O de repente los zombies Son más resistentes al fuego Pero no le digas Si viene un zombie No es recomendable quemarlo Porque hay que destruir el cerebro No Ay, mira No, que huevón Mataste a tu compañero zombie Adiós Mataste a tu compañero zombie Por error Y eso no se debe hacer Hubo explosión zombie amiga Por así decirlo Es el zombie La me culo Lo, 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 lo A ver Vamos a dejarnos en el mapita Que buen culo tiene Ada One Ok Hay que seguir Avanzando Y rescatar al pajero de Leon ¡Leon! Lo bueno que no sale Sherry aún Ah, carajo ¿Y ahora? No creo que se hagan más zombies Acá hay algo, mira Espinel Mira, las vaquitas Las voy a dejar en paz Porque me caen muy bien Las vaquitas Gracias a las vaquitas Tú tomas leche Y comes hamburguesas Huevón Así que dejemos a las vaquitas en paz Sí Hola señora vaca Y tú dame tu huevo Aguante Escucho música tétrica ¿Qué es el ca... Hola señor perro Hey Señor perro Señor perro Ay la puta madre Bueno Vamos a dejar al señor perro ahí en paz Señor perro Move And the chicken goes Move Vámonos Oh oh ¿Qué saben? Uhhh Te beso cuchillo Vamos a ver Hay algo acá para mí No hay nada La musiquita De suspenso Como veis ya los... Las cajas desaparecen Una vez que las coges Pero yo le voy arriba Y me llama la atención ¿Qué podría ser? Ah mira Mira tiene traje de Leon Tiene chaleco de Leon ¿Se fijaron? Tiene el chalequito de Leonardo Vengan putos Vengan putos Ay no no Pues tiene que ser más Wow Vengan putos Acá les tengo No no Taru Gua 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 Ahí está Huevón No dije que se escape Vamos Esa granada Esa granada es super poderosa Vamos Como ven Muchos zombies han caído Y me han dado muchos premios La granada ayudó bastante Pero como ven Había un zombie con el traje de Leonardo Y hay una cosa ahí arriba Que no sé cómo llegar Hacia la puntita Ahí vean eso Vean eso ahí A ver No 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 puedo llegar Bueno voy a seguir con historia Ya si es un tesoro o algo Bueno pues lo de menos Mira acá hay algo Mira Gracias señor pollo A ver mapita Para no perdernos Estamos en el lugar incorrecto El lugar sería este de acá Los voy a romper al pedazo Cecilia Ok Voy a tener que usar Obligatoriamente esto No lo quería usar Nenés Pero Ustedes me obligan Por favor No se metan con mi mamá Pendejo Mi mamá es puta Es puntadora No seas idiota La mamá de acá es puta Todas son ingenieras Puede ser profesoras Amas de casa Lo que tú quieras Pero acá ninguna mamá es puta Puto pueblerino Dame la chamarra de Leon Mira Tiene la chamarra de Leonardo Murió Claro Tiene el Tiene el La casaquita de Leonardo No hay nada más aquí Mira el zombie a la moda Zombie a la moda Vamos A ver Habrá un tesoro acá Lo bueno es que tengo huevos Tengo tres huevos Soy una persona Con muchos favores Tengo tres huevos O sea ¿Qué pasó? Rasputin Ok Van a ir por Leonardo Y creo que me voy a enfrentar a Rasputin acá Hay un rumor Que hay un extranjero entre nosotros Nuestro jefe es Y si la plaga es mucho mejor Que la traiga Eres razón Es un hombre You carry the same blood as us It seems Nevertheless You're an outsider Just remember If you become Unpleasant to our eyes You'll face Severe Consecuencias Uy Casi tenemos el culo Adán ¿Qué? Same blood Ey Casi Así que eso pasó, ¿no? Cuando Ada ayudó a Leonardo ¡Ups! La cagaron Nos agarró Rasputin, huevón Nos va a hacer suya Ah, carajo Que ve que viene el cinemático Mierda No reaccioné rápido porque tenía que encontrarlo a un costado Viendo el cinemático Porque es cinemático Yo que iba a saber que veía que... Que putada, huevo A ver Calzón, calzón Sangre Ok, eso no me gustó Ok Ya tiene la hueva esa que... Uf, mierda Abajo, abajo, abajo Como veis ya tiene la hueva esas puntiagudas Y eso está feo Te voy a hacer picadillo Tengo ojo del señor gato Y ese ojo del señor gato creo que lo voy a usar más adelante Ok, ¿vieron? Ta, 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 ta Mi objetivo es llegar al centro de ahí Puta que también me ha metido más atrás Ok Vamos Estoy en un lugar desconocido ¡Hola, Papá Noel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boom! Vamos a ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Tú el parasteo! No, no, no Seguro Papá Noel Te veo ahí abajo Como veis te salen esas huevadas Son las peligrosas, eh En el juego, eh Lo que tendría que usar ahora Son, este Las metralletas Las metralletas Pam, 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 pam Y tesoro más adelante A ver si puedo llegar hacia él Creo que está en el lugar correcto Para el rifle No hay bubo negro Tampoco Eso me sorprende Ok, estamos bien hasta ahora Lo que podría ser A ver, me podré meter acá Ok, hay que buscar una llave Para meterse aquí Así que tendremos que Avanzar todo Hasta el otro lado Vamos Como veis todo está oscurísimo A ver si digo Debería aumentarle el brillo A mi televisor, eh Debería aumentarle el brillo A mi televisor Y lo voy a hacer Un poquito más de brillo Hola Mi amigo bubo negro No lo voy a matar Porque me da pena Y es muy buena onda El amigo bubo negro A ver Oh, verdad Tengo que mezclar este La máscara con la temita Uy, este es también El espinel también ¿Está todo, stranger? Gracias ¿Está todo, stranger? ¿Qué estás comprando? Ok, voy a comprar ¿Está todo, stranger? Gracias Ok, ya le puse más cosas No tengo rifle Esto es para rifle Esto es botiquín Así que esto tampoco sirve ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡A cualquier momento! Me va a decir ¡A cualquier momento! Pero tengo una llave Y no puedo operar Las cosas de acá Así que supongo Que esa llave Será para abrir La puerta Que está al fondo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y sí Tengo que meterle El brillo a mi TV Está muy oscuro Porque ustedes Pueden ver cosas Que yo no puedo ver Como el gran tefalto Tribilín Que no veía El carro de Catalina Porque estaba muy oscuro Mi TV Es que no me gusta Tener mucha claridad En la tele No sé Como que te jode la vista Bueno Mi TV está jodida ¿Qué? Ahí tengo la llave Vámonos Ok Estamos en un lugar oscuro Supuestamente Aquí hay un tesoro También Ah Ahí está la granja Donde me enfrento A Rasputín Con Leonardo Para los que tenemos Buena memoria Aunque hay un tesoro A mi lado A mi lado Derecho Ajá Ok Muy bien Algo me espera Ahí adelante Algo tenebroso Algo chivirín Creo que sí puedo ganar Si viene Si viene un monstruo O lo que sea Creo que sí puedo ganarle Creo Puta madre Tú Doña No doña No doña De verdad doña Doña Aguanta Aguanta Escuché algo atrás No me digas Hijo de puta No me digas No estoy diciendo Que tomas una puta Ni nada No caen Los hueones Te voy a hacer De picadillo Ay no jodas ¿De verdad? Ok 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 Hay musiquita De terror Aún Muy bien Zombies Out Duxativa Uno Señora zombie Cero Creo que hay una escalera Acá Acá hay hierba Estuvo muy fácil Esto de acá Comparado al Acá había barril Que idiota Comparado al Rasputín Que te enfrentas acá No Estuvo demasiado fácil Este puto nivel Hay balas Hierba roja Que es lo que te gusta Si que te gusta Huevón A ver Venga pa' acá No hay nada por aquí No No hay nada por aquí Así que vamos a buscar La otra La otra La otra También se puede decir La otra Alas del pasadizo Está bien dicho La ala del pasadizo Como el pasadizo A, B, C y D También hay por alas También Win Claro Escucho la parte Win Hallwing 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 De Hallwits Bueno Tengo la llave Así que vamos a dejarte Hasta acá Así que me despido Fiduxa Aso Que pajazo Un abrazo gente Y nos vemos Hasta la próxima Con más Resident Evil Ada Mamadas Chau 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 Gracias.